Y la nota curiosa de esta semana no lo vas a creer, por supuesto que todo mundo en todos lados están hablando del mundial sexo con Roberta no podría ser la excepción. Pero nuestra nota curiosa es por lo siguiente, resulta que por supuesto tú ya sabes que la escultural y maravillosa, talentosísima Shakira está casada con un jugador de fútbol, por supuesto Piqué, entonces bueno, obvio es que se esperaba que Shakira también fuera al mundial y no solamente para presentar esta canción que es la canción oficial, sino para pasar tiempo con él. Se rumora que desde que se conocieron hace cuatro años la cantante y el jugador del barca no se han separado más que poquitos días, entonces se esperaba que durante este mundial estuvieran juntos, sin embargo pues los dirigentes han dicho que todos los jugadores están, o sea los tienen en reclusión y tienen solamente algunos días estipulados para poder ver a sus familiares, por lo que él no pasará mucho tiempo con Shakira, pero se dice y se rumora que por supuesto les tienen limitadas las relaciones sexuales, entonces se piensa que muy probablemente Shakira y Piqué no podrán tener relaciones sexuales durante este mundial, puesto que el rendimiento baja. Claro que no sabemos si se aguantarán o no, lo que sí sabemos es que oficialmente lo tienen prohibido. ¿Cómo ves esto? ¿Tú crees que tú te aguantarías realmente? Digo, a mí la chica me parece que es una mujer con toda la extensión de la palabra que sabe, vive y disfruta de su cuerpo, de su vida, ¿no? Y entonces bueno, me parece un poco complicada la tarea que tiene Piqué entre el estrés del mundial y por supuesto la atención a su pareja, pero pues bueno, son de las cosas que están sucediendo ahora en el mundial, donde por supuesto, como lo dijimos todo el primer y segundo segmento, esperamos que de todas maneras no olvides dar aquella poca o mucha atención de calidad a tu Shakira, que seguramente también tienes en casa, entonces bueno, no te olvides de tu pareja que, aunque a lo mejor no disfrute tanto de los juegos, también sigue estando a tu lado. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!